Es ampliamente repetido por todos nosotros, al menos en Venezuela, que todos vamos a llegar viejo. Cuando yo le preguntaba, ¿y para dónde va? No decía para viejo. Llegar a viejo en Venezuela es una cosa completa y absolutamente normal en Venezuela en cualquier parte del mundo. Una vez yo lo escuché a Oscar Llanes decir que no había mérito en ser joven, sino en llegar a viejo, porque joven nace cualquiera. Ahora, llegar a viejo significaba muchas cosas importantes. Todo eso es verdad. ¿Cuánto trabajaron? ¿Cuánto trabajaron nuestros abuelos, nuestros padres para cumplir su sueño de fin de vida? Es decir, jubilarse, tener una pensión, estar tranquilos, dedicarse a los nietos, a regalas matas, a pasear por allí. Esa era la aspiración de la mayoría de los venezolanos con ese jubilado. Lograr una buena liquidación al final de su día, que le pagaran sus prestaciones sociales y con eso, dice yo, montar un negocio, comprarse una casa nueva, una casa en la playa, lo que sea. O sea, hoy, hoy eso no es así. Hoy lo que tenemos es una desgraciada situación donde los pensionados y jubilados en Venezuela son prácticamente indigentes. Con eso también acabó, con eso también acabó el chavismo y de cosas como esas tenemos que hablar, porque hay gente a la que se le olvida y hay gente que cree que de verdad la pensión le inventó Chávez. Sobre eso vamos a hablar hoy, creo que es necesario. Este programa es una presentación de Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com barra del ARAEFE, con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomeria informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, cardiología, psiquiatría y medicina forense política. El aserradero politiquero de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a todos esos politiqueros con esa caretabla obsoleta, desvencijada, periclitada, a la cual lijaremos, limaremos, sellaremos, barnizaremos, contrachaparemos y sacaremos para la calle para que la gente los vea y diga, ahí va, ahí van esos caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias, bienvenidos a los más de 100 mil suscriptores que hacen vida en este subcanal. Daniel Lara Farías presenta todos los contenidos son posibles gracias al apoyo que recibimos aquí. Patreon.com barra del ARAEFE. Patreon.com barra del ARAEFE. Ese es el apoyo para nosotros seguir haciendo este trabajo, porque nosotros queremos seguir haciendo las cosas que tenemos aquí en nuestro canal y por supuesto, seguir mejorando. Les envío los saludos de todo el equipo que hace vida aquí en el canal. Daniel Lara Farías presenta. Tenemos a Luis Batista, quien es nuestro productor en jefe. Y por supuesto, tenemos al Moreno Cabeza, quien es el asistente de producción de este programa. Pero por supuesto, siempre trabajando en conjunto y ese trabajo es posible gracias al apoyo que recibimos de ustedes en Patreon. Y seguimos. Llegar a viejo en Venezuela dejó de ser una aspiración natural de quien pensaba que trabajando y logrando un buen empleo y teniendo un buen salario alcanzaba sus metas y además de eso, al jubilarse, viviría tranquilo. Eso era lo que se pensaba. Yo recuerdo que mi abuelo se jubiló. Que había otra señora jubilada que le decía, ay, qué bueno, señor Lara, que se jubiló por fin. Mire, no vaya a estar creyendo eso de lo que dicen, que el que se jubiló se mató. Eso no es así. Vaya a disfrutar, vayan. Y mi abuelo es muerto ahora mismo porque mi abuelo lo más que quería en la vida era jubilarse. Mis abuelas, mi abuela, mi abuela materna, que era enfermera, enfermera de emergencias. Y me parece tener hasta 30 años de enfermera de emergencias. ¿Cuántas cosas no vio mi abuela? Y mi abuela, su sueño era jubilarse. Y al jubilarse, irse a vivir a una casa de campo en Carayaca. Y lo hizo. Y lo hizo con qué? Con su liquidación. Cuando terminó de trabajar, se liquidó. Y ella y su hermana, mi tía y abuela, se fueron a vivir. Para allá, para Carayaca, para la peinita. En una media hectárea ahí, a sembrar sus cosas. Entonces, ya viví en armonía con la naturaleza, en la tranquilidad, sin ruido, con un clima sabroso. De allá las corrieron. ¿Quién las corrió? El AMPA. Porque la delincuencia, la delincuencia acabó con todos esos sitios paradisíacos. Dígame ese sitio en Carayaca, paraíso azul. Bueno, ahorita es el infierno rojo. Debe ser paraíso, su paso hace el infierno rojo. Y así, bueno, la gran mayoría de la zona. En Vargas era tradicional conseguir personas que decían, yo me jubilo y con lo que me den de mi liquidación, me compro una casa en Caruao, me compro una casa en La Sabana, me voy a vivir para Chuspa. Esa era. Esa era la aspiración de los venezolanos. Y lo lograban. Lo podían hacer. ¿Hoy qué? Ay, amigos, si yo les cuento lo que tenemos hoy. Si yo les cuento lo que tenemos hoy, no terminamos hoy. No terminamos hoy. Pero lo importante es que lo que está viviendo el pensionado y el jubilado venezolano es una condena. El chavismo ha condenado al pensionado venezolano a la miseria. A la miseria. Los jubilados y pensionados venezolanos, si se compran la pastilla para la atención, no les queda para comprarse un cartón de huevo, chicos. Si pagan la factura de la luz, no pueden pagar la del teléfono. Y si pagan la consulta del médico, no tienen para hacer mercado. Esa es la verdad. Eso de que Venezuela se arregló, eso excluye a los pensionados y a los jubilados. Porque los pensionados y los jubilados viven a la buena de Dios. En redes de solidaridad. Las viejitas, las vecinas, ayudándose unas a otras. Pero le dicen cuánto a uno que no tiene familia. Uno tiene familia, familia jubilada. Los viejitos de uno. Uno sabe cómo viven. Que si no es porque algún familiar en el extranjero le echa la mano o algún familiar dentro de Venezuela se ocupa de ello, no pueden ni comer. Eso no es, no es la madera de gallo. No es cuento. Eso está ocurriendo en la Venezuela, en la Venezuela que el chavismo destruyó. Fíjense ustedes. Vamos a ver esto. Vamos a darle. Fíjate. El salario mínimo de Venezuela es uno de los más bajos de Latinoamérica. Solamente superado por Haití. Haití o es. Se le escapó una minúscula ahí al Moreno Cabeza. Moreno Cabeza. Pónganse los lentes. Actualmente el salario mínimo. Pero es que yo creo que hay que repetir esto porque esto parece mentira. Esto es necesario ponerlo. El salario mínimo de Venezuela es uno de los más bajos de Latinoamérica. Solamente superado por Haití. Hubo un momento de la vida en que yo decía. Como chiste. Que Venezuela estaría realmente mal cuando hubiese prostitutas venezolanas en Colombia. Y heladeros venezolanos en Haití. Bueno. Creo que me sorprendería. Si reviso la cosa. El salario mínimo en Venezuela se sitúa en poco más de 29 dólares al mes. Y esto luego de que Mojón con Bigote anunciara en marzo un incremento del salario. Por el nuevo sueldo. Los venezolanos no alcanzan todavía la cifra de 1,90 dólares al día. Que fija el Banco Mundial para considerar la salida de situación de pobreza extrema por rango de ingresos. Y te voy a decir una cosa. Con 1,90 dólares al día. Está difícil. Oye. Está difícil comer. Todavía está difícil comer. Sobre todo en la Venezuela. Donde la inflación es en dólares, en euros, en yuanes, en yenes, en rublo. Impresionante. Si se suma el bono de alimentación. Que según Maduro subiría de 3 a 45 bolívares. Es decir, a 10,5 dólares. Y que solo perciben los trabajadores. Pero que deja fuera a los pensionados. El ingreso llega a 39,4 dólares al mes. Lo que supone 1,31 dólares diarios. Pero fíjate una cosa que te voy a decir aquí. Fíjate una cosa que necesito decirte aquí. Esto es importante. Cuando yo empecé. Cuando yo entré a trabajar a la administración pública recién graduado. Yo entré a trabajar en la administración pública. Otra vez porque se entraba en la torre esa que quemó yo Freda. Bueno, ahí en la torre este. Y yo recuerdo mi salario. En aquel entonces. Mi sueldo era de 700,000 bolívares al mes. Y me daban. Era así. 700,000 bolívares al mes. Era el total. Y a mí me daban. Unos cesta tiques. Una tiquera. Unos tiques de alimentación. Que eso era un mineral. Eso era un mineral. Y yo recuerdo que yo agarraba. Y me quedaba como con cuatro tiques. Y el resto de la tiquera se la daba a mi mamá. O me iba con mi mamá a ese mercado. Y eso te estoy hablando de que eso era. Que esos tiques. Eso rendía. Con eso tú hacías mercado todo el mes. Y yo me quedaba como contrato con cuatro tiques. Porque cuando iba al cine. Eso con eso. Que se yo. Me iba a comer una hamburguesa. O sea. Estamos hablando. De que uno. Si quería ahorrar. Y todavía te estoy hablando. De ya. Estaba la destrucción del chavismo en marcha. Estoy hablando del año 2003. 2003-2004. Estaba la de. Bueno. Un año. Ya el año. Ya. Se había acabado todo. Pero había. Un poder adquisitivo. Y había la posibilidad. De uno organizar. Su quincena. Sin tanta angustia. Sin tanta locura. Ahora. Otra cosa. Para el valor de esto. Esto. Los estudiantes de la UCB. Bueno. Si me están viendo. Se van a reír. Yo estuve becado toda mi carrera. A la Universidad Central de Venezuela. Yo tenía una bequita. Que me daba la central. Que era el equivalente. A medio sueldo mínimo. Muchachos. Que realero. Yo me acuerdo cuando yo entré. A la Universidad. En el año 2008. El año 2001. Te voy a cumplir 20 años de graduado. Este año. Este es mi año 20. Saludo a. Mis colegas de la promoción 73. De la Escuela de Estudios Internacionales. Promoción Demetrio Wessner. Paz de cáncer. Profesor Demetrio Wessner. Saludo a su esposa Norma. Bueno. Yo tenía. Una. Beca. Que yo recuerdo. Que cuando yo entré. Era en 37 mil bolívares. En enero del 98. 37 mil bolívares. En julio. Me la subieron a 45 mil. Muchachos. Que realero. Con ese. Y claro que hace uno con ese dinero. Bueno. Habían unos que tenían que llevarlo a su casa. Para mantener su casa. Afortunadamente en mi casa. Las cosas no estaban tan difíciles. Como si estaban para otro. Y que hacía yo con ese dinero. Me compraba mi libro. Iba al cine. Me compraba un disco. Me compraba mis cosas. Pagaba mi pasaje. Inclusive. Ni siquiera pasaje completo. El medio pasaje que no pagaba. Y que además de eso. Yo usaba el transporte de la universidad. Es decir. Hablando del año 98. Hasta la llegada de Chávez al poder. Estamos hablando. De una situación. En la que el estudiante. Si era becado. Tenía un respiro. Y podía tener acceso a libros. A sus útiles. Es necesario. A sacacopias. Hoy. No. Mejor no hablamos. Porque nos ponemos a llorar. Pero. Si se suma el bono de alimentación. Imagínate que gana. 1,31 dólares diarios. Qué emoción. Qué emoción tan grande. ¿Verdad? Ya vas a Venezuela. No te alegres. No te alteres todavía. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Una familia venezolana promedio. De cinco personas. Necesita al menos. 353 dólares al mes. Para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. Monto que ha aumentado un 24,7% en el último año. Segundo el observatorio venezolano de finanzas. Fíjense ustedes. Quisiera. Que los que están viendo este programa. Y están en Venezuela. Me dejen aquí su comentario. Me dejen aquí su comentario. Y me digan. Si tienen en su familia. Una familia privada de cinco personas. 353 dólares al mes. Para satisfacer necesidades mínimas. Es decir. Pasé tres comidas al día. Ligeritas ahí. 353 dólares. Mosca con eso. Mosca con eso. Vamos a ver. Qué dicen ustedes. En los comentarios. Una comisión de encuesta designada por la Organización Internacional del Trabajo. Que visitó el país en el 2019. Es decir. Hace tres años ya. Señaló que el gobierno incumple el convenio 26. Sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. Al no convocar un diálogo tripartito. Para establecer el ingreso. Es decir. Ellos ponen el suelo que le da la gana. Y los sindicalistas. Quieren dejarle bola al régimen. Y Fede Crápulas está jalándole bola al régimen. ¿Con quién cuenta el trabajador? Con nadie. En medio de toda esta situación. Se encuentran los pensionados. A quienes tampoco les alcanza lo establecido. Como pensión o jubilación. Y se ven obligados a depender de bonos. O de familiares. Esto es una desgracia. Esto es una desgracia. Esto es. Una verdadera desgracia. Y viendo las cosas de esa manera. Entonces uno se pregunta. Y esta gente. Esta gente que llegó al poder diciendo. Que ellos y que iban a ser. ¿Cómo se llama? Los redentores del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando esta gente decía que ellos llegaban al poder? Inclusive. Ahora, pero es una cosa. Pensionado y jubilado. ¿Pero cuántos de ustedes votaron por Chávez? ¿Cuántos de ustedes siguen votando por Chávez? Por el chavismo. Es una buena pregunta que hay que hacer. Es una buena pregunta que hay que hacer. Usted no puede andarse quejando de la presión que tiene. Y seguir votando por el chavismo. O seguir aplaudiendo a Maduro y viendo BTV. A menos que ustedes les guste que lo traten mal. Que lo maltraten. Hay gente así. Hay gente que le gusta que la maltraten. Nosotros lo sabemos. Pero hay gente que lo que le gusta es que la traten bien. Y si a usted le gusta que lo traten bien. Si usted anda con un alto. Yo en estos días alguien me decía. Oye que yo estoy aquí en Europa. Yo estoy en un pueblito aquí en Italia. Y aquí no consigo. Yo tengo ganas de comerme una cachapa. Te lo tengo. Han Venezuela te manda la harina en la cachapa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cachapa? No, que imagínate. Ay que el otro día estabas hablando. Yo aquí consigo harina pan. Pero no consigo diablito. Y yo tengo unas ganas de comerme una arepa con diablito. Te lo tengo. El diablito te lo manda Han Venezuela. Deja la lloradera. No, que concha de que el otro día estabas hablando del toddy. Concha de un toddy. Porque aquí uno consigue chocolate. Pero como el toddy ninguno. Que te dije. Aquí está. Deja la lloradera. En cualquier parte de Europa donde estés. Han Venezuela te hace llegar esos antojos que tienes. Que si los antojos más locos que tú creas. Te ama la gente de Han Venezuela. Lo que tú. La locura más grande que hacerte con él. Que el cocosete. No, que un sushi. Que una zamba. Que un chistri. Entonces lo tienes a Han Venezuela. Deja la gustia. Han Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. En cualquier parte de Europa. En el pueblito más recóndito. Ellos te van a ayudar. Y para todo eso que tú necesitas hacer con tus redes sociales. La gente de Octadero Contenido. Octadero Contenido tiene la solución para tu negocio. La solución para tu emprendimiento. O la solución para ti. Si eres una persona pública. O una figura pública. O una persona que está proyectándose como profesional. A través. Ah, no. Quieres influencer. Bueno, pero un influencer bueno. Que haga las cosas bien. Y que lleve el mensaje como debe llevarlo. Octadero Contenido. Te resuelve eso. Habla con la gente de Octadero Contenido. No caigas en la trampa del sobrino que sabe mucho. Ay, no. Mi sobrino sabe mucho. Él se la pasa siempre en el teléfono. Deja de decirle que me lleve las redes. Y le dan las redes al sobrino. Y en vez de tener un community manager. Tienen un sobrino y te van ayer haciendo locuras ahí. No caigas en eso, pana. No caigas en eso. Octadero Contenidos. Esa es la gente. Esa es la gente que te resuelve la cosa como él. Comunícate con ellos. Y para traer tus cosas desde los Estados Unidos. Tú compras en los Estados Unidos. Compraste por Amazon. Te compraste lo que sea que te hayas comprado. Tu plata.com. Ve en la gente para resolverte eso. No caigas en manos de estafadores. No caigas en manos de esa gente. Que después que se les paga, se desaparecen. Que no contestan el teléfono. Lo que te bloquean en las redes. Eso no es. Eso es locura. Allá está Neomar Hernández. Visitándonos. Para constatar. Insisto. Cómo hacer el trabajo. La gente de tu plata.com. No son ningunos improvisados. Y tienen tiempo en esto. Y además de eso. Hacen las cosas. De forma ordenada. Y llevando tu encomienda. De los Estados Unidos a Venezuela. Con seguridad. Con tranquilidad. Y sin fastidio. Comunícate. Con tu plata.com. Un punto de la experiencia. No se. No se. No se improvisa. ¿Sabes? Es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno ve. A los lamentables. Lamentables momentos. En que a los pensionados. Se les pregunta. ¿Cómo están? Bueno. Yo quisiera que veamos. Que veamos. 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 Falta. No se me falta todo. Dijimos. Hacen todo. Mira. Vamos a ver. Algunos testimonios. De pensionados. Y jubilados. Creo que es importantísimo verlo. Porque de alguna manera. Nos ayudarán. A entender. Cómo está la cosa. De verdad. En Venezuela. Dale. Buenos días. Buenos días hermanos. Mi nombre es Alberto Pino. Si los otros países. Te pagan como salario mínimo. La pensión. Tenemos aquí en Colombia. Te pagan. 144 dólares. Como salario mínimo. Que es lo mismo que cobran los pensionados. Brasil. La misma cantidad. Chile te cobra 344 dólares. Como salario mínimo. Y nosotros. Hasta pírrico. Porque el mes pasado. Ya cobramos 7. Un dólar. 7 bolívares. Y podemos. ¿Para qué nos alcanza eso? Si tenemos una enfermedad crónica. No nos alcanza para comprar medicamentos. Porque si compramos medicamentos. No comemos. Y si compramos la comida. No compramos medicamentos. Entonces. Seguro. Las dos vainas nos vamos a morir. ¿Y tú crees que eso es bueno? Pues es justo. Que con toda la riqueza que mantiene el país. Estos países. Los dos que te nombré antes. No tienen la riqueza que tenemos nosotros. Y sobre todo aquí en el Estado de Bolívar. Y todos se lo llevan. Porque no dejan aquí nada. No tenemos ni agua. La luz se va cada rato. El hacer urbano no sirve. Lo que no sirve es nada. Y el gobierno es peor que el estómago. ¿Qué mensaje le manda a la gente de la OIT? A la gente de la OIT le digo que ellos vean. Vean por. En realidad. Por los seres humanos de este país. Del planeta. Porque ellos vienen de la ONU. ¿No? Que ellos vean. Por lo que está pasando aquí en este país. Con estos señores que están. Y que gobernando. No es gobernando. Mal gobernando aquí en el país. Dejando morir un poco de gente. De hambre. Mujeres y niños. Recoyendo de la basura para comer. Nosotros necesitamos que se respete la Constitución en sus artículos 80, 81 y 83. Que es alimentación, medicina y seguridad social. Y el artículo 91 que nos establece un salario mínimo. De acuerdo al costo de la canasta básica. Que si la canasta básica está en 30 millones. Ese debería ser el salario mínimo. Eso lo establece la misma Constitución. Por otro lado. El gobierno de Maduro. Ofreció. Pasando por encima de la Constitución. Un salario en Petro. Si el Petro está. En 12 millones y denes. El salario mínimo debería estar. En 6 millones. De manera. Que si él viola. Lo que él mismo decreta. Y él viola. Lo que establece la Constitución. Nosotros tenemos que salir a la calle. Para protestar. Y reclamar. Nuestro legítimo derecho. Planteado dentro de la ley. Los días que le quedan de vida. Los días que le quedan de vida. Se va a morir de hambre. Dice el Señor. Tiene razón en decirlo. Tiene razón en quejarse. Tiene razón en preocuparse. El Señor evidentemente. ¿De qué está hablando? Está hablando de una situación. En la que el pensionado. El jubilado. Se termina muriendo de hambre. Se termina muriendo de hambre. Gracias al régimen. Que lo mantiene como lo mantiene. Pero hay más testimonio. Quisiera que veamos más testimonio. Habla para ustedes Egal Ortega desde aquí. Vamos a ver. Aquí está el Señor. Esta es una protesta. Que me encantaría que viéramos. Porque. Es una de las cosas que uno le llama la atención. Que es lo que cuentan los afectados. Que es lo verdaderamente importante. Lo que ellos cuentan. Vamos a ver. Acá. Para ustedes Egal Ortega. Desde aquí de San Carlos. Siguiendo con la lucha. Por la dignificación. De nosotros. El sector de pensionados. En esta oportunidad. Nos encontramos. Ante la inspectoría del trabajo. En la ocasión. De llevar un documento. Exigiendo la reivindicación. De pensiones justas. Salarios justos. Que nos permita. Rescatar la dignidad. Que tenemos como seres humanos. No queremos seguir enterrando. A pensionados. Y jubilados. Por la carencia. Por la necesidad. De no tener. Como pagar. Una medicina. Una medicina. Como para las diferentes enfermedades. Que tenemos. La mayoría. De las personas pensionadas. De que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un agente. Amigos míos. Que como les dije hace rato. Y como decía. Por cierto. Uno de ellos. Si come. No compra la medicina. Si compra la medicina. No le puede pagar la consulta. O sea. Son cosas de ese nivel. O sea. De cosas como eso. Estamos hablando. Que dice. Ante semejante situación. El aludido. Que es. Mojón con bigote. Porque mojón con bigote. Capaz. De mentir. Y capaz de decirle a la gente. Cualquier estupidez. Y yo todavía quisiera saber. Si hay. Pensionados capaces. De creerle mojón con bigote. No sé. No sé. Será que sí. Le creen. El pulso diario. Para ir arreglando las cosas. Mejorando. Falta mucho. Alguna gente ha salido a decir. Ya Venezuela se arregló. No. No se ha arreglado. Está mejorando. Venezuela ha mejorado. Venezuela va a mejorar. Venezuela va a crecer. Pero falta mucho por hacer. Y tenemos que empeñarnos. En hacerlo. El espíritu. Poderoso. Del trabajo. Del hacer. Del construir. De crecer. Falta todavía. Crecer. 2022. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. Crecer. 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 Para recuperar el estado de bienestar. Que quedó vulnerado por la guerra económica. El estado de bienestar. Dice él. Que va a recuperar. Que lo perdimos. Por culpa de la guerra económica. El coño de tu madre. Mojo conmigo. Usted sabe. Todo lo que te tengo que decir. Como si uno no. Como si uno no. Como si uno es pendejo. Estas alturas. Estás pintando tu estupidez. Es ridículo. Que eres mojo conmigo. Es que le ve la cara de poceta a la gente. Le ve la cara de poceta a la gente. Mientras tanto los pensionados. Pero no soy hambre. Claro. Como él no tiene mamá. Mi papá. Porque los negó a los dos. Porque si reconoce quién es su mamá y su papá. Tiene que reconocer que es colombiano. O sea. La verdad. Pero bueno. ¿Qué le puedo yo decir que ya ustedes no sepan? ¿Qué les puedo yo decir que ya ustedes no sepan? Increíble. Impresionante la de fachetes de estos tipos. Impresionante. De lunes a viernes estamos a las 8 de la noche. En Fuera de Orden. Sábado y domingo a las 12 del mediodía. Hoy vamos a conversar sobre estas cosas. Con Alberto Franceschi. Porque este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones. Cualquiera que haya vivido la Venezuela real. La Venezuela que nos tocó a nosotros vivir. Sabe cómo vivió un pensional. Cómo vivió un jubilado. Que sí. Que al final la situación empezó. A deteriorarse. Es verdad. Es verdad. Por eso que llevamos al chavismo. Pero el chavismo. De lo malo. Pasó a la urrequete peor. En el siguiente segmento con Alberto Franceschi. Vámonos para allá. Este programa fue presentado por. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata. Tuplata.com Tus envíos de usa a Venezuela. Patreon.com Barra del ARAEF. Con tu apoyo. Nos ayudas a seguir. Resistencia con contundencia. No más lavado de conciencia. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. Arriba del ARAEF. Si te toca un corazón. La ley es vengo. Con la virtud y amor. ¡Gracias!